Perdón Lo malo que he sido, estoy arrepentido, por causarte dolor Y hoy, vengo a suplicarte, a pedirte a rodarte, no me quites tu amor ¿Qué, qué podría decirte, que no sonará falso, para ganar tu confianza? Si todo, todo ya te lo di, muchas veces fingí, lastimando tu alma No, no, por favor no te vayas, reconozco mis faltas, y el valor de tu amor No, no, por favor no me dejes, que he sufrido bastante, moriré de paz No, no, por favor no te vayas, reconozco mis faltas, y el valor de tu amor No, no, por favor no me dejes, que he sufrido una y mil veces, no volver a jugar No, no, por favor no te vayas No, 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 por favor no te vayas, reconozco mis faltas, y el valor de tu amor No, no, por favor no me dejes, que he sufrido bastante, moriré de paz No, 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 por favor no te vayas, reconozco mis faltas, y el valor de tu amor No, no, por favor no te vayas, reconozco mis faltas, y el valor de tu amor No, no, por favor no me dejes, te juro mil veces, no volver a jugar No, no, por favor no te vayas, no volver a jugar ¡Gracias!